¿Qué es la reforma de la economía nacional? Yo soy secretaria de la Comisión de Medio Ambiente aquí en esta Cámara de Diputados y me parece gravísimo el tema de cómo es que quieren venderle a la idea de cómo se van a abaratar los costos del gas. En este tema el fracking, el llamado fracking que es la fractura hidráulica como quieren extraer el gas es altamente contaminante. Es algo que realmente no están dimensionando lo que implica para nuestro país que se hagan estas afectaciones. Pues al perforar la tierra para extraer este gas lo que va a pasar es que no solo van a afectar a las comunidades que están allí, va a haber enfermedades y todo lo que se ocupa para esta fractura hidráulica que es la contaminación sobre todo del agua puede alterar los mantos freáticos. Porque van a ser inyectadas, van a ser inyectadas la tierra con muchos químicos y va a ser gravísimo porque además el agua que queda contaminada, la que se ocupa, los de 9 a 29 millones de litros de agua que se ocupan por cada pozo. Además tienen calculados como va a ser 20 mil en la primera etapa, pues toda esta agua va a quedar en tinas y esta agua al final no tiene un tratamiento. Entonces aunque el centro Mario Molina ya hizo muchas recomendaciones para que antes de que se practique el fracking, pues resulta que ninguna de estas recomendaciones puede ser atendida todavía porque no hay las condiciones en México para que esto se practique bien. Entonces creo que este tema que no está difundido, que no se conoce, los ambientalistas lo conocen y para ellos es común hablar del fracking, pero francamente en el grueso de la población y la sociedad este tema no se ha difundido. Entonces por eso que estoy abocándome a este tema, lo he hecho no solo ahorita sino antes, he estado en foros, presentaciones de libros, he estado difundiéndolo por todas partes porque es algo con lo que la gente se debe socializar, debe de conocer este daño ambiental. No porque los vayan a hacer en Chihuahua o en Coahuila o en Tamaulipas o en San Luis, que son los estados que tienen previstos, no implica que no nos va a afectar. Claro que nos va a afectar, se afecta nuestro ecosistema, se afecta México, se afecta nuestra población. En muchos países ya incluso hay moratorias, en otros está prohibido como en Francia, en Bélgica. Entonces, bueno, pues esta práctica del fracking en nuestro país va a ser terrible para el medio ambiente. Ah, por supuesto hay responsables para eso, que es precisamente, pues no hay mucho que abundar. El PRI, el PAN, el verde, el PANAL, lo triste aquí es que el verde está avalando este tema, ¿no? O sea, son hipócritas porque pues se llaman el Partido Verde Ecologista de México cuando de ecologistas solo tienen el membrete. La consulta popular aquí es muy importante porque no debemos de desalentarnos, esa es la única forma en la que podemos revertir justamente este atraco a la nación, que es esta reforma que va a acabar y va a afectar no solo el medio ambiente, sino toda la economía nacional. El petróleo es lo único que nos queda, y digo sin privatizar, porque está privatizado todo lo demás. Y entonces yo creo que vamos solamente esperanzados, agarrados, de que la gente participe, reflexione, acuda, no se deje creer de los miles de millones de comerciales por los que van a seguir siendo bombardeados por los medios de comunicación para que crean que esta reforma es la panacea del país cuando lo único que viene a hacer es la entrega del único que le queda a la nación. ¡Gracias!